¡Suscríbete al canal! Billy, necesito que cagar y tú tienes que trapear por mí, ¿ok? Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Eric, no estás haciendo nada. Estoy comiendo. No he tenido un beso. ¡Andale! ¿No has tenido un beso? ¿No has tenido un beso? ¡Ay, disculpame bebé! No he comido mi bebé. Déjalo, se está alimentando. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, andale! ¡Ahí está! ¿Y yo? ¡Mamá, o sea, yo no he comido desde hace dos días! Porque necesito pasar mi examen. ¿Y? ¿Y? ¿Me ves cara de Kevin? ¿Me ves cara de Kevin? ¡Andale! ¿Ponga ese tapete? ¿No quieres? Sí, estoy serio. ¡Tengo cara de serio, ¿no? ¡Dude, just do it! ¡Just do it! ¡Está taking too long! ¿Está bien sucia el agua? ¡Andale! ¡No está sucia! ¡Es anding mito! ¡Andale! ¡No quiero quejas! ¡Si quieres salir mas a raro! ¡Está comprando mucho más! Y tú dices que no tienes favoritos. ¡No tengo favoritos! Bueno, sí tengo, pero... ¡Chara! ¡Está comprando un iPad, hermano! ¡Eso fue tuyo! ¡Está rompido! Bueno, no lo uso más. ¡Eso es el agua! ¡Tienes que estarías agradecerme, técnicamente! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no la dejaste camino? ¡She left it wet, mamá! ¡Ah, pinche niña! ¡Por eso vas a fallar a ese pinche examen! ¡Porque eres una pende! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí te pongo de padre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué pinche huevona que eres! ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Qué? No saben el humor para tus pingaderas. ¡Vámonos! ¡Ahorita, vente conmigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Sin quejarte! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdenme acá! ¿Quién es? ¡Ah, shit! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es un pinche testigo de hijo! ¡No va! ¡Eh! ¡He's not even wearing a butna! ¡No, no, no! ¡Yo vi todas las noticias! ¡Están on the cover! ¡No más que no tiene notas! ¡A mí no va a ser Peter! ¡Ahí no va a ser Peter! ¡What's up, Peter! ¡C'mon in, bro! ¡Eh, vamos! ¡Ahí, Peter! ¡Mam, mam! ¡En mi amigo Peter! ¡Hola, bien conocido! ¡Hola! ¿Otro amigo de Gabachito, mijo? ¡Mam, no puedo escucharme! ¡¿Y, no me entiendes? ¡Oh! Señora no se preocupe soy mexicano. Pedro Flores soy católico, no se preocupe. Perdóname, es que uno no puede tener confianza con los gabachos, ya sabes. Esto me como por sorpresa, sorry. Here's another surprise, we're going on a stand-up tour. Yeah we are. Check out the cities below, details, links, check it out. Almost? All of us. What the fuck? Pues entradle mijo, ¿tienes hambre? Sí, muchas gracias señora. Close the door, porque pinches perros no salgan. Vachita limpio los videos. Ok, thank you, bye. Ok, mother fuckers, aquí comí. ¿Qué estás haciendo, hijo? Esto no es trash. Trash? Esto no es trash, hijo. Esto se puede usar para muchas cosas. ¿Como qué? Smash cut. Para el trash can del baño. Bolsas para el take out. Bueno, ¿qué está mal? Sí, claro. There you go. Oh, de puerco. Gracias señora. Para recoger caca de los perros y gatos. Lástima. Ok, ma, ya me voy a trabajar. No, espérate tú. No, espérate tú. ¿Qué? No, espérate tú. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué son estos? Porque dicen OnlyFans, píquela con dos A's y H. Ay, ya ma, fíjate que es mi uniforme de trabajo, vendo abanicos. ¿Abanicos? Ajá, los mejores. Ah, tienes razón por eso, están muy chiquitos y tan muy bonitos. Gracias, mamá. Después de trabajar voy con mi amiga Alejandra. ¿Alejandra? ¿Quién es esa? Ya la conoce, Alejandra. Alejandra la... No, 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 no. No vas a ser pendeja, no conoces ninguna Alejandra, te vas a llevar a tu hermano. Eric. ¿Qué? ¿Mi hermano? Te vas a ir con tu hermana, a ir con su amiga. ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra. ¿Ok? Oh, la persona con la gran cara, lo mueve en la cámara. Ay, ya, dame. ¿Qué? ¿Qué? Estoy suscríbete, dime. ¿Qué? El OnlyFans, sí. Oh, trabaja con ella. Ajá, sí, también vende abanicos conmigo, mamá, eso. Vende abanicos. No, 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 sí tiene abanicos, pero horny abanicos. Ay. A lot of horny fans. Es que es tu nuevo modelo, no le pongas... Oh, tienen piquitos en los... No, 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 no. ¿Sabes cómo se pasa en las páginas? Las páginas de porno. Las páginas de porno. Lo que hace es Omega. No, 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 no. Ya, yo no hago eso, mamá, eh. Es un pecado. Yo nunca, yo nunca lo haría, mamá. No, ya, te creo. Te creo, hija. Te creo. Bueno, pues, ¿me voy a trabajar? No, no. Lo que... Te vas a ir directamente a tu cuarto. Porque te vas a recibir una chingadilla. Ay, 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 ay. Va a ir un majo. ¡Pinche niña! Así te... Así... Así te creí. Así te creí. Dame esos chores. Son míos. El raspado de vainilla. ¿Y me puede dar un elotito, por favor? Sí. Sí, con todo. ¿Estás segura, mija? ¿No quieres una, mamá? ¿Con todo? Con todo. No, yo sí puedo, pero tú... No sé, sí, sí, sí. ¿Cómo? Ay, hija. Estamos tratando de conseguir novio. Estamos tratando de conseguir novio. Estamos tratando de conseguir novio. Ay, ay. ¿Le pongo todo? Sí, todo, por favor, sí. ¿Y mucha mayonesa? Mucha mayonesa, sí, sí. Un poquito menos, ¿no? Algo con dieta, mi hijo, ¿no? No, 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 no. Ella me pidió mucho y... A los clientes pues les tenemos que obedecer. Ah, bueno, aquí obediente eres, ¿no? Qué bonito. Póngale más, póngale más. No, no, no. No, no, no tiene algo como que tiene como light. No, pues solamente light, pues nomás raspados de tamarindo natural. Ay, mejor dale queso. Nomás dale el puro queso. Con el queso está bien, hija. Con el queso, con el puro queso. Con el puro queso. Con el puro queso. Con el puro queso. No, no, no. Bueno, eso me lo como yo. Esa me lo como yo. Y a ella nomás le doy un vasito con queso ella. Ok. Ah, no con agua. No, con queso. Ahí está. ¿De chibocachito? Sí, poquita chile. Va a ser mía, eh. Oh, ok. Bueno, también me da unos chorritos. Claro, ok. Ah, bien cabrón. De extra large. Ah, pero cuando mi hermano era buena, ¿qué? Puede agarrar todo, ¿eh? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Tu hermano tiene novia. Tu hermano tiene novia. Tu hermano tiene novia. Tú no. ¿Sí? No te estoy diciendo. Soltera por razón. Soltera por razón. ¿Qué? Al rato no quiero estar, no quiero estar oyendo. Ay, ay, no me quieren nadie. ¿Por qué me dejaron creer? Es que me quieren el holtera, mamá. A ver, la llevo para la casa, no hay problema. No, no, no. Llévaselo, llévaselo. Llévaselo, llévaselo. Amantejo con puros celotes y chiarrines, miren. No, no, no. Y espero la mitad de todo, ¿eh? No, no, no. No, no, no. ¿Y cuánto va a ser? Aquí tenemos negocio. Amá, ¿tira dinero? ¿A cuánto sale? Sería nueve. Más la propina serían doce. Me fija, sorry. Ay, ay, ay. Si no tiene dinero, empuje el carrito. Bye. Aquí no vivo. Está bien, puedes estar y más a rato. Ahorita, yo tengo que cagar. Tengo todo preparado. Ya, ya. He doesn't do anything. ¿Cómo que no hace nada? ¿Cómo que no hace nada? ¿Cómo que no hace nada? Hace muchísimo. ¿Verdad que sí, mi hijo? Tengo algunos crumbres. Action. Para los trash cans. Del baño. Del baño, sí. Wow, sabes tus cuantos. Ahí va. Action. Para el trash bag. Trash cans. Oh. Huele, mamá. Wash it. Tienes razón. No, sí, tienes razón. Tienes razón. Ya no aprendiste, mi niño. Última, yo voy a cagar. Lo quiero bien limpecito. Tienes que pucio el agua. ¿Qué? No, está bien. Así está bien. Tiene antimicrobial. Ok, mamá. Si quieres salir con tus amigas. Shut up. Ya, ok. Y, acción. No, sé. Ay, Dios mío. 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 Ayudame acá. Mira. ¿Qué es esto? ¿Quién me limpió aquí? Las barras de tu hijo. Ah, donde mi bebé. Ok. Ay, ay. Ay, ay. Ay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pinche pidiri! Pidiri. Alright, I'm rolling. Ok. Alright, ready Alex? Para limpiar la caca de los pinches gatos callejeros. ¡Vamos! ¡No! ¡Lastima que no hacen nada para el ol... ¡Venche gatos de la pierna! ¡Pu. ¡Pi. ¡Pu! ¡Mami, step in some way! ¡Ah! ¡Shit! ¿Ya need a bag? ¡Ay buena pierna! No, 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 no. ¡Qué es mi iPad! Te veo luego. ¡Queron bien, guío! Aquí está yo. ¡Qué es eso, wad! ¡Dime! ¿Qué es la mierda? ¡Todos de nosotros? ¡Todos de nosotros! ¡Polos! Venlo en, güey. sí, entra y pico, vámonos todos ¿tienes hambre? tengo caldo de pez ¿ya? ok, gracias ya sé que estás haciendo mucho calor pero ya sabes ay gacho madre para que vámonos